Tenemos la gran suerte, la gran ventaja de impactarnos a partir de toda la sapiencia y su hacer de Andrés Tolcachir como maestro de una orquesta y su propio recorrido cultural en distintos lugares del mundo para que nos pueda impactar a la organización de Copade, a los recursos humanos que trabajamos allí de cómo logra que distintos talentos, distintas virtudes desde la individualidad cedan su protagonismo en pos de algo colectivo como es el solido final o la expresión cultural final que termina siendo una orquesta sinfónica. Es parte también del trabajo que venimos realizando interdisciplinario, horizontal y acá hay una expresión concreta. Personas reconocidas de la cultura como hacedores y demás nos impactan a Copade y cómo Copade puede también impactar esa vida cultural.